Estamos con Germán Cantore presentando su película, Vilca, La magia del silencio. Película que estuvo en la apertura de este Festival Internacional Cine de las Alturas en su quinta edición en Jujuy. Bienvenido Germán. Muchas gracias. Bueno, contanos cómo viviste esta apertura en el festival con tremenda, tremendo documental. Y la verdad que con mucha emoción, primero con mucha expectativa, porque era la primera proyección pública de la película, que está terminada hace menos de un mes. Y entonces, con mucha expectativa, con una incógnita de cómo la recibiría el público, uno puede tener expectativas o hipótesis de qué va a pasar con la película, pero hasta que no la pones en la pantalla, son hipótesis. Y la verdad que fue impresionante. La proyección estuvo muy buena, la sala estaba repleta, gente en la escalera, y fue muy emotivo para nosotros. Y por lo que después, la devolución que nos hizo el público también para ellos. La verdad que cuando se abrió el espacio para preguntas, fue muy raro, porque era un silencio absoluto, nadie hablaba. Y bueno, después se fueron saltando y la primera chica que habló dijo que nadie estaba hablando porque estaban todos muy conmovidos. Y tener la posibilidad, además, de que la primera proyección sea acá, en el marco del festival y en Jujuy, en la tierra de Ricardo, es una oportunidad muy linda. ¿Lo conociste a Ricardo a través de un cassette? ¿Por los 90? Sí, lo conocí por un cassette del primer trabajo, de la magia de mi raza, que lo produjo Abraham Deep. Y sí, que lo había traído mi hermana de un viaje que hacían a unas comunidades, a llevar algunos paneles solares y biodigestores. Y pasaron por lo de Ricardo en Mahuaca y lo conocieron, charlaron, compartieron, bueno, como Ricardo hacía con todo el mundo. Y ella se trajo un cassette y ahí lo escuché, no me acuerdo si yo era 95 o 96. Y bueno, nada, eso, pasaron los años hasta que en el 2002 Ulises de la Orden estaba buscando editor para su ópera prima documental, que se llamó Río Arriba. Y había entrado en contacto con Ricardo, que es recomendado por uno de los protagonistas de la película, que no sé cómo lo conocía, pero le di un cassette y en Salta fue eso. Y Ulises se volvió a Buenos Aires manejando, escuchando ese cassette y fue un flash para él. Con la música. Y dijo, tiene que ser el músico de la película. Y en el interín de eso, yo no recuerdo cómo, pero con, bueno, atraídos por la figura de Ricardo, con Ulises dijimos, hagamos algo sobre Ricardo. Y empezamos a buscar financiación, a armar un proyecto y mandarlo a algunos fondos que había en el exterior. No tuvimos suerte. Pero bueno, seguimos grabando cada vez que Ricardo venía a Buenos Aires a tocar y cuando veníamos a Humahuaca también. En el 2004 la música de Río Arriba se grabó acá en Humahuaca, en la casa de Ricardo. Armamos un estudio ahí en la peña que él tenía. Ahí estuvimos 15 días muy intensos. Hay mucho material de eso en el documental, en la magia del silencio. Y bueno, fuimos ahí, nada, juntando material de actuaciones, ya te digo, de momentos más íntimos. Con la idea de en algún momento hacer un rodaje formal y hacer la película. Estos eran como registros de investigación y aprovechando, digamos, los momentos que Ricardo participaba de alguna actuación. Y bueno, viene el 2007, nadie lo esperaba, Ricardo falleció. Y bueno, quedamos medio ahí en pausa, sin saber bien cómo seguir con ese proyecto. Porque era un proyecto que queríamos hacer con él, no sobre él, sino con él. Lo incluía él en este contar, pero de repente es seguir contando, pero sin el personaje desde otro lugar. Y ahí, bueno, la verdad que pasaron como 10 años hasta que retomamos fuertemente el proyecto. Y teníamos como 20 horas grabadas en mini-DB en esa época, en el formato de la cámara que teníamos acceso. Y bueno, fue elevando un poco ese material hasta que en el 2017 creo que fue, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y el año pasado, desgraciadamente, cuando hicimos el rodaje había fallecido Mecha, su mujer, que falleció en agosto. Nosotros estábamos ahí ya intentando venir a filmar, así que finalmente vinimos más hacia fin de año. Y estuvimos algunas semanas filmando por la quebrada y por distintos lugares que anduvo Ricardo y donde nacieron varios temas de él. Y entrevistando a mucha gente que lo conoció. Hicimos como 30 entrevistas. Entrevistamos a todos los hijos, a sus cinco hijos, a su primera mujer, a algunos de los músicos que formaron parte de su grupo, amigos, bueno, periodistas, grabamos, hicimos muchos. Y bueno, con eso de material hicimos el documental, sabiendo que lo central era ese material que habíamos filmado con él y que era único, irrepetible y inédito, porque no es un material que después hayamos hecho circular, con lo cual era algo, estábamos parados sobre oro. Claro. Y bueno, me parece que ese es el material que más conmovió a la gente que lo vio, porque es realmente sentirlo... Sentirlo vivo. Sentirlo vivo. Y escucharlo él en esas grabaciones, como ustedes lo seguían, y él explicaba su parte creativa, el juego con las piedras, algo que uno dice, wow, para la gente de acá, creo que el documental es, no sé, mucho más que recordarlo a él, es vivirlo, sentirlo que está presente. Yo lo hablaba cuando terminé la función con, creo que con Raúl Tolava, el bajista del grupo, y decía eso, que lo sentía vivo. Y aparte, como te digo, como no hay tanto material de Ricardo dando vueltas, para mucha gente fue volver a verlo después de muchos años. Qué interesante, uno de los entrevistados, ahí cuenta que Ricardo Vilca, luego de su separación, de su primer matrimonio, es como que a través del dolor, ahí sale otro Ricardo en la parte artística, en la creatividad, en su música, y que eso es el Ricardo que a él le permite como crear y dar un salto y ser más fuerte en la música. Ricardo es un personaje que, bueno, eso es un poco esbozado, pero nace en un contexto de una música completamente diferente y él, en un principio, tocaba rock, cumbia, más ritmos, más de bailanta. Y bueno, de ahí sale este músico que es esta música tan única. Y es también alguien que pierde al padre muy chico en un accidente de ferrocarril, y se cría con el abuelo, y no conoce a la madre, y la conoce ya de grande. Para él era una tía, y en realidad le decían que era una tía, pero no, finalmente era su madre. Entonces, nada, es un personaje con mucho dolor en su historia. Y bueno, esto que decís de su primera separación probablemente abona ese dolor. Pero bueno, como dice Oscar Sierra, que es el que lo cuenta en el documental, pudo sacar eso a través de la música, que por ahí, hay gente que lo saca por lugares mucho peores, pero él pudo transformarlo en algo, y un poco es lo que él decía todo el tiempo, y lo dice en el documental Ricardo, la oportunidad que es la vida para dejar algo. Y bueno, me parece que él quiso dejar todo eso. Y además quiso, esto yo me di cuenta viendo el material ahora con un paso de los años y más distancia, el documental, él tenía mucho más claro que nosotros, que era una posibilidad de trascender y dejar testimonio. Era muy compinche con la cámara, y hablando a la cámara, y hablando de dejar testimonio, lo decía todo el tiempo. Inclusive él, quizás como tan apasionado por vivir, y en su personalidad, que se la ve transgresora, por lo que se le ocurría hacer en el campanario de Humahuaca, y todo eso, como negado a la muerte, en su etapa de enfermedad, cuando Lucio Boschie comenta que él no quería, no sé si hay algo ahí que esté, pero como que no me quiero enterar mucho. Sí, no sé si es negado a la muerte, o al contrario, entregado al destino. Bueno, no sé si era una negación. A mí me da la sensación que... Preocupado por vivir, el hoy, el día y... Sí, que él sabía que por ahí no iba a vivir tanto. Por esto que te digo de ir escuchándolo en las cosas que nos decía en el material, que por ahí en ese momento uno no se daba cuenta. Pero viéndolo ahora con perspectiva, y bueno, y con... Con una partida tan temprana él, porque si bien parecía mucho mayor, se murió a los 53 años, no lo puedo asegurar, pero me da la sensación que... No, que él dialogaba un poco con su partida, sí. Y por eso fue lo que tuvo que ser. Estos días hablando con algunos amigos, probablemente su partida pudo no haber sido su partida, tuvo como... No fue muy bien manejada su enfermedad, va a ser una enfermedad su... Él tuvo una neumonía que se le fue complicando y después se le complicó hepáticamente y bueno, y ahí ya no se pudo recuperar. Bueno, el estreno finalmente se dio, ojalá que este documental pueda viajar por toda la Argentina. Eso bueno, lo esperamos nosotros y seguramente vos más todavía. Sí, sí, bueno, como te digo, recién lo terminamos, ahora nos falta como el cierre ahí administrativo con el Instituto de Cine para poder hacer el estreno comercial. Y estamos buscando dónde, es muy difícil... Digo, acá seguramente habrá oportunidad, pero en Buenos Aires es muy difícil estrenar documentales. Y hay muy pocos espacios donde no sea tirarlo ahí a la picadora de carne de los estrenos habituales, digo, los documentales. Ponerlos a competir con las películas de Estados Unidos que salen con 500 copias y una difusión fenomenal no tiene ningún sentido porque va a estar una semana y se va a perder en el olvido. La idea es poder encontrar un espacio que se pueda ver y escuchar bien porque, digamos, está hecho con muchísimo cuidado el documental para que, digo, para que así sea. Pero además que tenga el tiempo de... de, nada, de encontrarse con su público, básicamente. Que si se tiene que encontrar con su público en una semana es un poco difícil. Así que esperamos. Esperamos también que esta participación en el festival nos sirva un poco de espaldarazo. Muy contentos de haber podido estrenarlo acá, en su tierra y en este festival que nos sorprendió en el nivel y el tamaño que tiene. Bueno, que lo disfrutes entonces. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.